Hola muchachas, más dulce a Corita, la bolsita 25 centavos cuesta eso derretido, mire por lo menos lo debería dar a unos 15 o 10 centavos ¿Cómo se le ocurre que la gente va a venir a comprar un dulce así? Aparte de eso, la bolsa empolvada, el dulce derretido y aún así lo anda dando a Corita Usted es de ese tipo de vendedores que solamente le gusta estafar a las personas Ofreciéndoles productos vencidos, ya arruinados, derretidos Por cierto, por aquí veo que hay ciertas hormiguitas Señor, por favor, primero antes de salir a la calle, revise lo que va a vender Ustedes son de ese tipo de personas, ¿verdad? A ver, dígame, ¿a quién le ha aprendido ese tip de salir a vender siempre a los viejos? Seguramente los papás, ¿quién más les va a enseñar? Seguramente los papás les dijeron, salí a vender y como a ellos no les importa Ya estuvo Ya estuvo Ustedes pues tienen una mentalidad tan poca, por decirlo así, tan baja Que dicen, bueno, no vendí lo de la semana pasada, voy a salir ahora Tienen que innovar con cosas diferentes Ya, dejen tanta habladera Sí, por lo menos, un consejo así, de buena manera Hermana, ya, por favor Ay, espérame que me estoy expresando Antes de salir de su casa, bueno, porque por lo visto viene bien bañadito Pues asegúrese de lo que usted anda vendiendo, pues esté haciado también Porque si usted ve, está empolvado, está todo mogoso Mire, aparte de eso, pues no lo vamos a comprar porque nosotros no consumimos azúcar Ajá, no comamos mucha azúcar, entonces pues obviamente, mucho menos ese tipo de dulce, ¿verdad? Algo que teníamos que decir, porque creo que estás insistiendo también por hablar Yo no doy dinero, no, porque así le hubiera comprado ¿Cómo le vas a comprar algo a él? Ay, hermana, ¿por qué no entendés de una vez por todas? Nuestra mamá sí No, ¿cómo cree? No, si quiere le regalo uno, no hay problema Lo escoja cualquiera Y le vas a agarrar Ay, gracias ¿Cómo se ocurre que le vas a agarrar eso? Ay, ya, déjenme irte Sí, me voy a comer y qué Ya, déjenme irte Vamos, ya sé que perder nuestro tiempo Pues adelántense, yo las alcanzo ¿Cómo? ¿Te vas a quedar? Sí, me voy a quedar y ustedes se van a ir Ay, vámonos, ven y te dejaron Ay, disculpe por el comportamiento de mis hermanos No, no se preocupen No sé, en realidad ni qué les pasa, ¿por qué son así? No, no se preocupe, igual ya estoy un poco acostumbrado a esas cosas No hay problema Me da vergüenza, la verdad, porque es un trabajo honesto y todo No, no se preocupe Ver cómo soportan ellas Y aprovechando la situación que se quedó aquí, le quería comentar algo Espero que no se moleste ni lo tome mal En realidad, yo en todo este tiempo que usted sabe que Hablando por aquí, por la calle vendiendo Varias veces la he visto y la verdad que me agrada bastante usted En serio Es bien linda en realidad Y igual por lo mismo por lo que acaba de pasar No tenía el valor de decirle eso Porque usted sabe, por el trabajo que tengo Pero, o sea, por mí, si se da cuenta, por mí no hay ningún problema Yo nunca he sido de las que, ay, me ando fijando que, ay, que sea un empresario, que no sé qué Igual yo ya llevo días viéndolo, pero, o sea, nunca habíamos así entablado una conversación Sí, es igual a mí por eso, porque me da pena decir cómo me acercarse a mí si soy un simple dulcero Porque, pues, en realidad, pues, me alegra saber eso, que, o sea, que tengo una pequeña oportunidad Y tal vez algún día podemos platicar más tranquilamente Y ya, no en lo que ando, no que ya más tranquilamente Ojalá que sí, porque ahorita tengo que ir a alcanzar a mis hermanas, ¿no? Entonces, ay, que lo vaya bien y que, ojalá que disfrute ahí lo que sea Ay, muchas gracias, que le vaya bien Mira, cruzame la camisa Vamos allí, búscala ¿Para dónde vas? Voy a salir con unas amigas ¿Con amigas? ¿Qué clase de amigas? Con unas amigas Pero tú no las conoces ¿Quiénes son? Tal vez, sé Bueno, que yo sepa, vos no andas con amigas ni nada Porque siempre que vas a salir, no te decís que vayamos con vos No, pero no las conoces Amigas Ay, qué amigas, ya ¿Con quién vas a salir? Decime, no seas así Vaya, mira, la verdad que voy a salir con el muchacho que... Que vende los dulces ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Pues sí, si no, no te lo sé ¿Te convenció al fin el hombrecito ese? Pero es que no tiene nada de malo ¿Cómo se te ocurre irte...? ¿Por qué? A ver, decime ¿Qué bajo vas a caer que la gente te mide con ese hombre? Él es una buena persona ¿Te consta? ¿Qué te ha hecho él de malo para que lo juzgues así? No, pero me cae mal Y aparte de eso, aparte de eso yo no entiendo por qué no puedes aspirar para algo diferente ¿Y por qué están discutiendo ustedes? Adivina tu hermanita, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Contale! ¡Contale! ¡No seas así! ¿Para dónde vas? A verse con el dulcero ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? Pero... Como una película de esa así de la princesa con el sapo ¡Ay, no seas tan tonta! ¿Cómo se te ocurre que te vas a ir a ver con él? A ver, explíquenme, ¿qué tiene él que no pueda tener otra persona? ¡Escuchamos! Mira, en primer lugar, estás pero bien cegada, hermanita A pesar que sos la más chiquitita y no tienes uso de razón Ese hombre no te conviene, ¿no ves que anda vendiendo dulce? ¿Pero por qué? Y nosotros no nos tenemos que relacionar Con gente así Mira, vos te mereces algo mejor Vos te mereces... Por ejemplo, ahí está Raúl ¿Por qué no le haces caso? Raúl Él le piso, él le guapo Él siempre, mira, cada vez que nos ve Nos pregunta por favor Como siempre, ustedes pensando en dinero Pensando en qué vamos a tener Yo nunca me preocupo Pero Raúl, cuando te miras, se le salen los ojos por vos No te imaginas andar en esa troquita Sí, pero no, ella no quiere andar vendiendo dulce Con el dulcero En serio, vas a hacerlo, vas a hacerlo Pero miren, ¿saben qué? Es mi vida, yo puedo decidir lo que yo quiera Y ustedes no me van a decir con quién yo tengo que andar O con quién no tengo que andar ¿Estás segura? Así que hay que quédense con su amargura Interesante Espera de que se entere mi papá Que ahí sí te va a venir La verdad que, o sea, pensé que me iba a venir Bien, sí, ya le había dicho que sí Como me iba a quedar en la casa O sea, me costó salir Pero lo logré y pues aquí estoy Yo sé y pues, mire, yo le quería ayudar No sé cómo lo va a tomar usted Pero todo lo que le he dicho por mensajes Todo lo que le he escrito y todo eso Todito, todito, todas las cosas que yo le he mencionado O sea, no se las he inventado Todo es muy cierto Y pues, yo en realidad lo que quisiera es algo Algo más serio como usted O sea, ya tener un noviazgo pues Así Entonces, o sea, espero que no se moleste por todo esto Bueno, mire, yo, o sea, tengo uff de no tener novio Porque, o sea, no me había sentido así como Como segura Y pues, con usted no sé qué me pasa Pero igual no me quiero adelantar ahorita Mejor, o sea, sigámonos conociendo Pienso que sería lo mejor seguirnos conociendo Y más adelante Pues claro, y la verdad que eso me pone feliz Porque, o sea, no es un no En realidad no es un no Y la verdad que eso me hace muy feliz Porque en realidad sí la quiero bastante Es muy lindo Gracias Y entonces, mire Si quiere vamos a comprar algo y a la tienda Bye, sabemos Vamos Ojalá que no tarde Pero igual me da mucho gusto que haya podido venir Sí, igual me voy un poquito a la agenda Sí, yo sé que es una persona bastante ocupada Y casualmente El día de hoy pues estaba disponible Sí Hola Vanessa Hola Vanessa Siéntate ahí, mira Siéntate ¿Qué se supone que es eso? Saludar a la visita Para qué Raúl vino Mala educación, no saludar Vanessa, saludar Voy a platicar con usted Siéntate, toma ¿Qué quiere platicar conmigo? No sé Nosotros Igual sus hermanas Hicieron lo posible para que a todos nos podamos ver Vanessa, mira Te vamos a explicar las cosas así más claras Le dijimos a Raúl que viniera Para que ustedes dos conversaran Él hizo todo lo posible por asistir a esta cita Miren Espérame que no termina No, espérenme a mí Espérenme a mí Yo sé que ustedes son mayores que yo Yo sé que mis papás Las han dejado a ustedes a cargo de mí Pero ustedes no tienen por qué meterse en mi vida Él es el hombre Estoy grande Él es el hombre que vos necesitas Y al único Al único que yo le puedo decir Lo que hago O lo que dejo de hacer Es a mi papá Y a mi mamá Ustedes no tienen por qué meterse en mi vida ¿Y saben algo? Cuando yo me fijo en una persona Nunca me fijo que tenga dinero Él tiene ¿Saben por qué? Porque es hijo de papi y mami Porque ellos le dan todo No porque él trabaje para ganarse Por eso Pero es la persona que vos necesitas Y yo voy a andar con una persona Que no te contiene Que me quiera y me valore No con alguien que tenga dinero Y ya estoy hasta aquí De que se quieran meter en mi vida Es la última vez que hacen esto Y vos no te preocupás Porque yo no estoy interesada en vos Y ya no quiero que me molesten con ese tema Ay, por eso ¿Qué?